El 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Rosario se llevará a cabo el segundo encuentro por la niñez. Se espera la participación de 80 panelistas de más de 60 organizaciones. Se presentarán libros, experiencias de trabajo, campañas sobre niñez y adolescencia y se expondrán trabajos nacionales e internacionales. Contaremos con la participación de niñas y niños de todo el país. Tendremos también espacio de juegos y actividades culturales. Es nuestra responsabilidad avanzar en acuerdos y consensos para marcar un camino en las políticas destinadas a las niñez de nuestro país, promoviendo derechos con unidad e iniciativa. ¡Anótate! ¡Participá! ¡Participación!